Y seguimos con lo mejor de su programación aquí en Global 80, casi nos agarra aquí riéndonos otra vez porque nosotros tras cámaras somos nada más risa y risa para que ustedes estén conscientes de eso Claro, esa es la idea Esa es la idea no nada más de aquí tras cámaras sino también de llevarle todo eso al público Para que ellos sepan de que nosotros aquí, aquí me tratan como una princesa y este es el príncipe, el caballero Por eso desde el principio comenzamos a decir del programa, alegría es lo que va, alegría porque si usted vive alegre si usted se programa para alegrarse, si usted comienza a hacer un balance entre las cosas negativas y positivas del día va a ver que tiene muchas positivas que usted no las sazona, usted lo que quiere es sazonar la negativa Quítese de ahí, de la alegría depende que su corazón esté bien y feliz y no tenga ninguna contaminación ni ningún problema pero también depende de nuestra invitada de los martes que es la ducha en la materia La doctora Eri Carmen que como todos los martes viene aquí a acompañarnos para hablarnos de lo mejor en el tema referente a la salud, la nutrición pero especialmente en el ámbito del corazón que hay que cuidarlo y es tan importante Así que bienvenida nuevamente doctora Eri Carmen, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios ¿Qué tal ese fin de semana largo vino recargada con la mejor energía? Tranquilo, tranquilo, mucho descanso Qué bueno doctora, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Cuénteme Hoy vamos a estar hablando de una evaluación fácil y sencilla que cualquier persona puede realizar con su médico de cabecera para poder identificar cuál es su estado actual de salud cardiovascular Son básicamente siete preguntas muy sencillas que se pueden contestar y que te pueden dejar saber cómo estás y sobre todo qué puedes hacer para mejorar tu salud, que es lo importante Bueno, vamos a comenzar de inmediato doctora porque a mí me dejó intrigada cuáles serían esas opciones Yo también, yo también Yo dije, espérate No, yo voy a llegar a la casa y de una vez que médico, vamos a, de una vez Vamos a hacer la evaluación ¿Y en qué consiste doctora? Básicamente tiene que ver con lo que siempre hablamos aquí y recomendamos que tenemos que hacer para cuidar la salud que es la alimentación, la actividad física, cómo están tus parámetros biométricos Ahí sí tenemos que ser un poquito más técnicos con lo que es la presión arterial medir tus niveles de colesterol y tus niveles de azúcar que ya ahí es donde necesitamos un poquito la participación de tu médico de cabecera o de tu cardiólogo para que te pueda prescribir estos análisis, para que puedan trabajar junto lo que es esta evaluación y poder tener un diagnóstico o un pronóstico sobre todo de cuál es tu estado de salud actual Usted acaba de decir dos pasos, ¿verdad? Que tiene que ir a hacerse análisis de colesterol Y los niveles de glicemia Esto va a ser fundamental para hablar de salud Esos dos, esa es la recomendación Ahora, una pregunta, si por casualidad usted la sabe Tiene conocimiento de eso Si, por ejemplo, yo llego a uno de estos laboratorios famosos, muy buenos, por cierto, dominicanos Y digo, yo necesito hacerme un examen de un análisis de glicemia y otro análisis de colesterol ¿Me lo pueden hacer sin ninguna prescripción médica? Lo ideal y lo recomendable, sobre todo porque estamos tratando de salud Entonces, eso puede... el hecho de que el laboratorio no te exija una prescripción médica Pues quizás puede prestarse a que la persona acuda De manera, vamos a decir, no guiada o no supervisada A realizarse el análisis y no sabemos realmente si va a tener la orientación adecuada con esos resultados Ok Entonces, lo ideal es que... No, no, porque... no, espérese, espérese Porque usted lo hace Y usted supuestamente, no lo estamos mandando para que usted entonces vaya A donde un matazano, que le decían antes A decirle, mira, yo estoy en esto, estoy alto Usted va a decir, no, no, no te preocupes Amigos, amigos, amigos de uno Eh, tú puedes seguir comiendo, todavía eso está Date tu puerco, se ve frito, no te preocupes Por eso todavía aguanta No, 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 no No, es para que usted vaya a donde un especialista Y ya le lleve, mire, yo me hice esto ayer Coge una cita, por ejemplo, con la doctora Eh, ¿cómo usted cree que yo estoy en estos niveles? O que usted me recomienda O yo quería venirme a chicar mi corazón Y como usted dijo, y lo vimos Que usted dijo que había que hacerse esto Eh, no como yo se lo estoy diciendo Sino como ella lo dice Entonces, usted va y se pone en manos de la experta No busque a mi amiguito Ni nada de eso Que siempre le están salvando luego Para que usted siga jartándose No, así no Bueno, continúe, doctora Lo ideal es primero tener un chequeo médico ¿Por qué? Porque si te das cuenta en estas siete preguntas Va a ser parte de lo que es un interrogatorio Por ejemplo, tu médico va a evaluar Cómo está tu alimentación con parámetros específicos Por ejemplo, qué tanto consumes pescado Qué tanto consumes fibras Qué tanto porciones de vegetales o de fruta Tú vas a ingerir a la semana Cómo anda tu consumo de azúcar a la semana Entonces, hay parámetros específicos Que son los recomendados Y de acuerdo a eso Entonces, es que vas a sacar una conclusión Entonces, lo ideal es que primero tengas una visita con un médico Para que juntos puedan trabajar estos diferentes parámetros Y más importante que todo eso Esto te puede permitir trazarte metas ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de que estás en un nivel Prácticamente cada uno de estos parámetros Te dan una puntuación de pobre, intermedia o buena salud Entonces, si de repente Es algo que yo trabajo mucho con los pacientes en la consulta Tú vienes donde mí Y tu peso o quizás tu nivel extensional Estaban fuera de rango Y en una medición global Pues tu salud está intermedia Yo te puedo decir prácticamente Mira, para la próxima consulta Yo necesito que trabajemos un poquito Que hagas más ejercicio Para que la presión se pueda controlar Y eso te puede permitir pasar Desde un estado de salud intermedio A un estado de salud óptimo Y eso es lo más importante Que yo encuentro con este score Porque hay muchísimos scores Que se deben aplicar Pero que son más técnicos A mí me gusta mucho esto Se llama Life Simple 7 Los simples 7 de la vida Porque son parámetros Que cualquier persona puede manejar O sea, qué tanto vamos a medir Por ejemplo Qué tanto minuto a la semana Tú dedicas a hacer ejercicio Y hay una diferencia El que haces más de 150 minutos De ejercicio a la semana Pues eso es lo ideal Entonces si de repente tú me dices Bueno, estoy haciendo ejercicio 20 minutos dos veces a la semana Ya inmediatamente caes En un parámetro intermedio Pero ya tú sabes Qué tienes que hacer Y lo de los 150 minutos Es fácil, doctora Sí Es caminar media hora a diario Exactamente Ya Con eso usted resuelve Usted camina media hora a diario Elija la hora que usted quiera No le recomendamos Cuando el tetero del sol Cuando esté el sol afuera Calientísimo No, 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 no Hágalo en la mañana O en la tarde Cuando llegue Hasta en la noche Cuando llegue Si está en una zona Que puede tener Una cierta seguridad Pero hágalo Porque 150 minutos de caminata Eso es cardio, ¿verdad? Sí, es ejercicio cardiovascular Le va a garantizar a usted Un mejor nivel de vida Exactamente Y entonces algo importante Con relación al ejercicio Es que cuando aplicamos Esta escala Por ejemplo De la diferencia va a estar En que haces cero Ya inmediatamente Con un minuto de ejercicio Que tú puedas comenzar a implementar Ya tu condición de salud cambia O sea, de un minuto Que comienzas a practicar Hasta 149 Ya caes dentro De lo que es Una salud intermedia Ok Y lo importante De los hábitos Y sobre todo De los hábitos saludables Es que se van volviendo adictivos Si de repente Tú como persona Puedes ver Que simplemente hiciste Un minuto Pues tú puedes ver Bueno, puedo hacer 5 Y ya esos 5 Van a ir haciendo la diferencia Y se va a hacer Como pequeños pasos Que te van a garantizar Llegar a un nivel ideal También por ejemplo El paciente que tiene Una enfermedad cardiovascular Hay una diferencia abismal Entre el paciente Que está todo el tiempo acostado O a ese paciente Que de repente Se puede poner unos zapatos De deporte Y salir a caminar 10 minutos Son dos pacientes Completamente diferentes Con pronóstico diferente Y eso es la importancia De ese De este tipo de abordaje Yo Yo Acostumbro caminar Como una hora Cuando Tengo trabajo Pues Obvio Que me lo vuelo Porque yo Entonces Voy a caminar Como Voy a correr Como Bueno, pero tú haces cardio Como una hora y media Exacto Entonces yo cambio eso Por eso Pero Uno se siente distinto Uno se siente diferente Yo siento que de una vez Comienza a cambiar Mi respiración En la noche Al dormir Si Se acaba la roncadera Si Desde que uno comienza A darle espacio A los pulmones Y a caminar Y el cuerpo mismo Tiene mejor sueño Totalmente Porque El cuerpo Se acuesta Con deseos de descansar No es lo mismo Que viendo televisión Y un moro recalentado A las 3 de la mañana A la autora le encanta Que yo le doy eso Sí, a ella le encanta Porque ella se queda Como que Ay, si supieras Que lo mato No, no Yo tengo hábito De calentamiento Yo La autora Busca por su condición Pero una pregunta Bailar También cuenta Como cardio Claro Bailar Cuenta como cardio Y como beneficio Tú sale a bailar Por cardio Yo por beneficio No, pero ya va O sea Uno tiene su beneficio Uno baila Y así Cardio Entonces hace ejercicio Tú ves Eso es bueno Continúe mi doctora Pero hay un factor importante Hay muchos pacientes Que me dicen No, yo no hago Ningún tipo de ejercicio Pero tengo una vida Me muevo mucho En el trabajo Entonces hay Es importante en ese caso Nosotros entender La relación cerebro-cuerpo O sea No es lo mismo Que tú estés trabajando Que las hormonas Que se van a desprender En tu cuerpo Son diferentes Cuando tú lo estás Asociando a esa actividad A lo que es el estrés laboral Versus Tú colocarte En una zapatilla de deporte Y salir a ver Un paisaje natural O de repente Poderte desconectar Del día a día Y dedicarte realmente A hacer una actividad física 5, 10, 15 minutos Que tú puedas hacer Ejercitándote Con intención O sea Conexión mente-cuerpo De que estoy En un espacio seguro Relajado No tengo que estar Nadie me está esperando Y mi prioridad Es este tiempo Que me estoy dedicando A mí Tiene un efecto Completamente distinto Al hecho de que tú Te muevas mucho En un trabajo Obviamente Si lo comparas Con la persona Que no hace absolutamente nada Tener un trabajo activo Siempre va a ser mejor Pero para tener Los resultados Que se busca Detrás del ejercicio Que es sobre todo Bienestar Debe de existir Como ese componente De que tú te sientas En un espacio seguro Y que el propósito es Trabajar para tu salud Y desconectarte De todo el estrés Del entorno Como ese cambio De mindset Completamente Totalmente Tú vas por si Me pongo las zapatillas Y salgo bailar Y cambia la mente Porque a veces Que ese no es trabajo Si no ese es Salir por diversión Y salir también Por la salud de uno Para uno es estresarse Así que uno se desestresa Yo tenía Un desconocimiento total De eso De que Porque mucha gente No yo no voy a decirlo Porque yo me la paso En el trabajo Yo no sabía Que eran Dos cosas distintas Ahora me desayuno Pero muy bien Muy bien Esa aclaratoria Para los que nos ven Y que piensan Que nada más Por lo que te hacen En el trabajo Ya están haciéndolo todo Así es Doctora Una pregunta De que forma Yo llego hasta el médico Y le diga Que me puede hacer Este Este chequeo O esta evaluación De siete pasos Mira Es Ya O sea El nombre existe Eso va a variar Es una técnica Que está Completamente validada Es un score Que ha sido validado A través de múltiples estudios Inicialmente fue Se evaluó En lo que era Un estudio Diseñado para Lo que era La enfermedad coronaria La aterosclerosis Y este Se lo puedes comentar A tu doctor Y dice Mira me quiero hacer Esta evaluación Para que lo pueda Trabajar contigo Y va a depender Mucho ahí De lo que Es la forma La metodología De trabajo De tu médico Yo confío Mucho Que Y en lo que es La medicina participativa O sea Yo entiendo Que tú como paciente Tienes que tener El rol protagónico Al momento De tú Hablar de tu salud Y el médico Viene siendo Más como una especie De guía Pero como te digo Eso va a depender Mucho de lo que es La práctica médica Y de cierta forma Todo eso Es prácticamente Lo que evaluamos En la consulta Tú vas a ver La dieta El peso Del paciente Cómo están Las cifras Atencionales De cierta forma El médico Ya está Realizando Lo que es Ese abordaje Es simplemente Hacerlo Un poquito Más dinámico Para que el paciente Se vuelva Partícipe De la conversación Y tenga Metas claras Para una próxima Visita También ahí Tiene que ver Lo que es La parte motivacional Si tú sabes Qué tienes que hacer Específicamente Pues quizás Vas a estar Un poquito más Motivado A hacer eso Versus A no tener Un parámetro ¿Hacia dónde Tiene también De que ponerse En cuidado De su médico Uno tiene que ir Al cardiólogo Y no importa Si usted es joven O si usted Es un poco más mayor Siempre estar pendiente De su salud Eso es importante Y como siempre Ella no está aquí Por casualidad Está aquí Porque nosotros Entendemos Que de los últimos Tiempos Una de la galena Es la galena O el galeno O la galena Sinónimo de médico La doctora A mí me encanta Con la Con la profesionalidad Que ella trata todo Y que conoce de todo Estábamos hablando De eso ahorita Antes de que usted llegara Estábamos hablando Estábamos alabando Sus enseñanzas Que usted viene aquí A traer todos los martes Qué bueno Qué bueno Y qué más tiene Para nosotros Y para nuestros Telespectadores Bueno yo quisiera Que ella también Nos ampliara un poquito Sobre esos siete pasos O sea cuáles son esos Cómo se dice Como estos chequeos Cuáles son los Los que se tienen que hacer En estos siete pasos Para poder saber Si tienes una buena Salud cardiovascular Ok Este es un score Que fue desarrollado Por lo que es La Asociación Americana Del Corazón Y básicamente Tenemos lo que es El índice de masa corporal Y como le decía Inicialmente Tú vas a tener Un estado pobre Intermedio O óptimo Si tu índice De masa corporal Está por debajo De 25 Eso es lo óptimo Si está Este Entre 25 Y 30 Pues ya es intermedio Y por encima de 30 Que es lo que se considera Obesidad Es un estado pobre Entonces ya ahí Tienes un parámetro Para donde trazarte Una meta Lo otro es Si fumas Si eres una persona Que nunca ha fumado O que abandonó El hábito de fumar Hace más de un año Eso es lo óptimo Tienes un Tienes dos puntos Si todavía Estás fumando Pero lo dejás Perdóname Si lo dejás Dejaste de fumar Pero tienes menos de un año Que abandonaste ese hábito Entonces tienes un punto Y si todavía estás fumando Tienes cero Está también lo que es La actividad física Que era lo que comentábamos Y el que Y el que no ha fumado nunca Tienes dos puntos Dos puntos O si tienes más de un año Y si eres fumador Pasivo Básicamente O sea no fumas Pero tienes personas A tu alrededor Que si fuman Entonces indirectamente También estás fumando Si estás fumando Sabemos que es cierto Aunque en esta escala Eso no se contempló Simplemente tienes El hecho de que sea fumador O no Y el tiempo que tengas fumando No se contemplaron Los fumadores pasivos Está también lo de la actividad física Si hace más de 150 minutos A la semana Tienes dos puntos Si haces entre 1 y 149 Que era lo que mencionaba Pues ya tienes por lo menos un punto Y si no haces nada Entonces tienes cero puntos Lo otro es El nivel de colesterol Si tu colesterol total Que fue el que se tomó En consideración Para este estudio Está por debajo de 200 Y no usas tratamiento médico Para el colesterol Entonces tienes dos puntos Si usas tratamiento médico O tu colesterol Está entre 201 Y 239 Entonces tienes un punto Y si está por debajo Por encima de 140 Entonces no tienes ningún punto Igual los niveles de glicemia Si tus niveles basales Eso quiere decir Que te hagas una glicemia Que no tengas más de 6 horas En ayunas Entonces si está por debajo De 100 Tienes dos puntos Si usas tratamiento Para control de glicemia Para diabetes Pero tu glicemia Está por debajo de 125 Entonces tienes un punto Y si está por encima De 126 Ya ahí no tienes ningún punto Y lo otro es La dieta Si tú regularmente En tu semana Consumes entre 3 A 4 porciones por día De frutas y vegetales Si tu consumo De sodio total Está por debajo De 1500 miligramos Si consumes pescado Por lo menos 3 onzas de pescado 3 o 4 veces a la semana Es también importante También una onza diaria De consumos de fibras O de nueces Entonces también Eso se va a tomar En consideración Al final Tú vas a sumar Todos esos factores Y también algo importante Es el consumo de azúcar Si en la semana Tú consumes Más de 2000 calorías En azúcar puramente Entonces Eso se considera Que puede afectar Tu salud Entonces en sentido general Si tú cumples Con 4 o 5 De estos parámetros Entonces tu dieta Es buena Si cumples solamente De 2 a 3 Entonces la dieta Es intermedia Y si no cumples Con ninguno de esos parámetros Entonces es cero Al final Todo eso se suma Y entonces Un estado óptimo Es si tiene 14 puntos De 10 a 14 Intermedio Es de 5 a 9 Y pobre Es por debajo de 5 Entonces como puedes ver Hay cosas muy sencillas Que tú puedes comenzar A implementar En tu día a día Que puede hacer Un impacto positivo En tu nivel de salud O sea que si está Por debajo de 5 Es muy probable Que puedas tener Algún tipo de enfermedad Cardiovascular A largo plazo Exactamente Bueno ya sabes señores Esto es algo muy importante Demasiado Hay que tenerlo en consideración Y usted también debería Acudir a su médico Y pedir que le realicen Este chequeo rutinario Yo creo que de esta manera Ya nosotros llegamos Al fin con la doctora Pero sus redes sociales No la podemos contactar Como siempre Sus números telefónicos Me pueden contactar A través de mi página web Doctoramiranda.do También lo pueden hacer A través de Instagram ericcarmen.miranda Ahí tienen todas Las opciones de citas Y de cómo contactarse Directamente conmigo Muchísimas gracias doctora Como todos los martes Usted viene aquí A ampliarnos lo mejor En el ámbito de la salud Y yo siempre quedo Anonadada Yo siempre salgo de aquí Directamente al médico Y decir Mira hay que hacer Un chequeo de rutina Porque yo tengo Como un poquito de miedo Entonces siempre Que está pendiente De su salud O eso es lo cierto Del caso De esta manera Nosotros nos vamos a ir A un corte comercial Pero enseguida Regresamos con lo mejor En el ámbito internacional Así que no se muevan